Porque tu labor está basada en constancia y dedicación. Brindando educación de excelencia en las aulas y fuera de ellas. Permitiendo formar profesionales de éxito, mejores personas y líderes del mañana. Que a pesar de las circunstancias, te adaptaste a los cambios. Aprendiendo nuevos lenguajes digitales. Hoy queremos felicitar tu magia, tu esfuerzo. Que inspira conocimiento y sabiduría. En la formación profesional de miles de estudiantes. ¡Feliz día, docente universitario! Te desea la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.